Muy buenas tardes a los seguidores de la página de tiempo.com.mx Nos encontramos justamente en el lugar donde está la hacienda Drive-In Un lugar en el que se suscitó un fuerte hecho violento aproximadamente hace dos semanas Bueno, una vez cumplido esto y también al parecer Dada la multa por parte de los dueños de este lugar El lugar fue abierto de nuevo Y las personas pueden volver al lugar y consumir alcohol dentro del mismo Recordamos que las entradas contaban con una etiqueta de clausurado Las cuales ya fueron removidas Para que las personas puedan ingresar como lo hacía normalmente